Hey, hola, ¿cómo están? Yo soy Yuri y yo soy Vale y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vinimos a comprar cositas para decorar apartamento Exacto, pero de Navidad Entonces vamos a ver qué podemos encontrar Lo poquito que queda porque hay personas que se adelantan más que nosotros Hoy es 1 de diciembre de 2023, así que tenemos que aprovechar porque todavía hay Y con la ayuda obviamente de los papás de hoy Y papás vinieron a ayudar porque mi mamá, decoradora y papá también Ya, vamos ¡Es hora! Estamos en busca, ¿verdad? En busca de un carrito Y admito que estoy nerviosa porque están los papás de Vale Entonces si no me ven tanto en el video, no empiezan a tirar hate Y te meten tiraje por toda mudaza, por si acaso Por allá, ¿verdad? Mi amura que esto es una pasarela ¿Dónde me llevo ahí? Sí, lo creo Si está este o este Yo creo que este de ayer Este de ayer Este de ayer me gustó ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué va a ser una larga jornada? Yo ¿Qué va a ser una larga jornada? No lo tienes que hacer ¿Qué va ahí? Es super compra Aquí nada más conseguimos esto Y nos vamos patrolando Oigan, ¿qué opinas de esto? Que no tengo a mi novia aquí, ¿para qué opines? Judí, es el oso ¿Te pareció a ti? ¿Eso, Valeria? ¿Qué opinas al respecto? ¿De qué? De las compras Pero, vamos a decir, para la americana hay mejores cosas Que si no, no para la regaña ¿Quién va a pagar? Eh, cajeras ¿Qué vencí? No, pleo Oigan, se robaron una bolsa ¿Qué? Uy, se la robó, Madre ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí Es la mamá de Martina Que le llama a una niñita Y que Martina ¿Quién es Marica Martina? Zapa Buena gente, su apellido Bueno, Yuria aquí Buenas Hay que guardar secretos No, ya está diciendo la otra de seguridad Que está grabando No, pero mi mamá, no te voy a decir nada Si acaso te quito el teléfono Te dice, vale Ajá Te grabar a escondidas Y que a escondidas y ella sí Al guardia, puedo grabar y yo No, vamos a grabar aquí Y el guardia Y yo le digo, creo que simuladamente Ah, sí, bueno Y yo le digo, no, 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 no ¿Te gusta? ¿No? No Feliz Navidad Prospero año y felicidad ¿Qué? 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 Chicos, díganos en los comentarios ¿Cuál te gusta más? ¿Este o el otro? Yo sabía, es que yo sabía ¿Cuál me gusta más? No, no, sí me gusta más el de allá Este es cierto ¿Para qué me trajeron entonces? La canción, la canción Aquí hay uno Aquí hay dos Dos Y tres No sé Aquí hay dos Cuatro ¿Qué más? Y eso Valeria, sonríe al espejo Y yo me miraba así Hola Qué cansada Cosas de qué Cosas que no puedo decir Ella quiere ir de su estatura, marica Me quiero llevar a judío así Con barba Marica, qué lindo Ella dañada la toma Tu madre sacó eso Por allá Se lo quita la vecina ya ¿Cambiamos el camarógrafo? Ah, sí, insala Porque Martina renunció No aguanto tanto bullying No entiendo, sino que Necesitamos unos cubiertos dorados Y en el sitio donde lo vamos a comprar Ya va a cerrar Pero no como un ruso Ajá Pero Así no dice papá Noel Qué bonita cajita 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 ¿Cómo es que dice? Dice A ver, yo veo Solo se cayó esta cajita ¿Qué habrá adentro? Pero el día sí Las piernas ¿Qué? Es la primera vez que estamos comprando decoración juntas para la casa Fue el año pasado Fui yo sola Fue un desastre Vale, ya Quiero decir que tengo mucha hambre Se agachó Y nada, de verdad Sinceramente Como el piso está frío Quiero acostar Vamos Vamos, chicos Vamos, acompáñame Adoptamos a una persona Y un reno Santa, por favor Stop aquí Stop aquí Ahora mismo Bueno, chicos Ya vamos a desadoptar a este Y adoptamos Se llama Pudi Pudi ¿Gorritos para decorar la casa? O sea, nosotras no nos ponemos y decoramos la casa Ah, sí Pero no hay Quiero decir algo Y es que me operé las rodillas Que están sábados Se supone que no podías ver Sí, una nana Chicos, mira para las personas Que no nos han visto todavía en persona Yo miro 1.58 y yo miro 1.56 Mi hermana es más alta que nosotras Que nosotras dos juntas Así que no piensen que somos altas Porque somos donas enanas Se emocionen cuando nos vean Bebé, veas un sueltero otra vez A ver si consiguen bolitos rojos Porque aquí no hay cambio No, siento que no llevo nada Si suponen que tú eres el decorador del árbol Y estás viendo es otra cosa Nos abandono por el fondo Es una noticia no Es del árbol Yo creo que tiene que ser otro de esos Y si acaso picarlo Porque creo que eso es un chiquito Yo quedo hablando solo Ay, eso me gusta más Porque tienen el dorado Y si lo volteamos ¿Se puede poner otro? Sí, lo volteamos Soy una teza ¿Perdad? Sí ¿Qué opinas de mí? Que eres preciosa Que eres una teza Inteligente Linda Talentosa ¿Qué opinas de mí? 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 Yo no te conozco Nadie lo ayudo ¿Qué vas a buscar en Google? ¿Cómo es juicio? ¿Puedo ir de mi casa ya? Seguir de la casa Porque ya se va a quedar A vivir con nosotros Estoy corriendo Porque tenemos que ir Clary Corriendo a Palabella Porque nos van a cerrar a las 8 Ojalá lleguemos Nos quedamos a Palabella Porque faltan más cosas Y ya va a cerrar El año que viene Nuestro arbolito va a ser así Pero también de Spider-Man Vamos por las bolas Una piña debajo, hermano Oigan, conseguimos Monteles muy bonitos Pero ya compramos Pero cuál la vas a comprar Yui, yui, yui ¿Y esa tienes? Bebé cambios de hablar con mi hermana ¿Qué hermana? Ella es mi hermana Mathias, Ana Me la presentas yo creo que para pagar es allá no, allá también se paga y hacia allá, yo veo dos señoras haciendo las vidas allá ah no, mirarlas allá, sí, sí, allá pero era por la vaina del traje de baño tú qué quieres de navidad bebé qué quieres tengo abierta todas las opciones yo sé, lloraba pero que para esta navidad tu familia siempre tenga su casa ya estamos pagando son como las 8 y algo eso ay perdón feliz navidad no más los pingüinos acabaron en primero los pingüinos lo hicieron los pingüinos barrieron con todos mi amiga es la que no supera que ganó re marica re marica se lo juro si no hubiera ganado nos hubiera molestado muchísimo más de lo que hubiera molestado jajajaja qué perra ya compramos todo bueno, en realidad se faltan algunas cosas pero ajá buenas ¿tú no hubiera molestado? ¿tú no hubiera molestado? ¿tú no? ¿tú no hubiera molestado? ¿tú no hubiera molestado? ¿tú no hubiera molestado? ¿tú no hubiera molestado? oigan, ya les mostramos todo lo que compramos y en el próximo video van a ver cómo decoramos la casa cómo va quedando ¿tú no hubiera molestado?